Es oficial ha llegado el final de Attack on Titan, oficialmente el capítulo final será el número 139 y si publicará el día 9 de abril en Japón, ya está totalmente confirmado que esa será la fecha en la cual concluirá la historia de Hajime Isayama. La verdad es que me invade muchísima emoción, recuerdos y nostalgia al darme cuenta que hemos llegado al final del camino en este 2021. La verdad es que será primero que nada un honor ser parte de este final, presenciarlo, verlo con todos ustedes y comentarlo en YouTube. Y pues bueno, ya teniendo esta fecha final, comencemos a hablar de lo que vamos a estar teniendo en este mes, pero ya, oficialmente Shingeki no Kyojin se nos termina el 9 de abril del 2021. Comenzamos este video. El adelanto falso que venía en el volumen 33 ya nos lo había advertido con Eren atendiendo el famoso spa de Hajime Isayama. Eso es súper importante porque él ya había dicho en entrevistas que se quería dedicar a tener un spa con las lágrimas de todos los lectores. Bueno, parte del sueño de Hajime Isayama pues era montar este negocio donde vemos a los personajes y se nos dice una guía para tener un efecto especial en el cuerpo combinando las diferentes temperaturas calientes y después frías para provocar simplemente que la sangre fluya mejor. El mensaje que la diosa Emir quería transmitirnos es este baño sagrado a través del spa, ¿o no? Bueno, ya iremos averiguando cuál es el verdadero mensaje que la diosa Emir quería transmitir con este gran mensaje. Pero bueno, ya lo sabremos en este 2021 de que se ha publicado que el volumen 34 de Attack on Titan cerrará esta gran historia de Hajime Isayama. Actualmente se publicó el volumen 33 en Japón y pues bueno, ya ha dado la noticia de que el manga finalizará con el siguiente, es decir, ya no habla volumen 35 y la serie terminará en abril. La última edición que se publicará del manga será en abril en la Besatsushonen Magazine, es decir, en la revista. Esta es la portada donde contiene el capítulo 136, entonces en tres meses más finalizaría en la revista, en abril se publicaría el último capítulo y el último volumen, el volumen 34 del manga, se publicaría en junio. Por tanto, la fecha final del manga en la revista sería el 9 de abril y el último tomo se publicaría en junio. Esto es importante tener en claro porque cabe la posibilidad de que cuando salga físicamente, es decir, en junio, tengamos algún adelanto o algo distinto, algo que cierre la historia, lo que se conoce como epílogo. El epílogo son pequeños extras con los personajes o una manera especial de cerrar la historia y pues bueno, suele tener páginas a color y tal. Déjenlo como una posibilidad con la salida física del volumen 34 del manga, pero ya se ha anunciado concretamente que el capítulo que va a cerrar todo va a ser el 139 que se publica el 9 de abril. De verdad chicos, con solo decirlo, siento que se me estremece todo, se siente muy raro, se siente muy raro ya hablar de la fecha confirmada final de la historia. Ya en 2018 conocíamos la viñeta final. Hajime Isayama para promocionar la tercera temporada parte 2 nos había mostrado cómo va a concluir la historia y es esta viñeta de un hombre sosteniendo al bebé diciéndole que es libre. Actualmente en el manga, Eren y lo que va a ocurrir con él en la conclusión sigue siendo un misterio para todos los que estamos pues siguiendo mes a mes la obra de Isayama. Ya que no sabemos el estado final de Eren, lo cual va a ser una gran sorpresa cómo llegaremos de ese punto a este donde está sosteniendo al bebé. Las teorías de que el bebé podría tratarse tanto del propio Eren del pasado o también del propio Grisha giran un montón, lo cual abre todas las posibilidades habidas por haber de cómo podríamos llegar a esa viñeta final y a esa frase de eres libre. En el manga se ha insinuado que la paternidad podría ser de Eren cuando se trata del bebé de Historia Reis. Ya que en el capítulo 131 una plática con Zeke se insinúa que pues él habría dejado esa semilla con Historia Reis, lo cual tendría cierto significado un poco más literal cuando hablamos de la viñeta final. Sin embargo el significado pues metafórico de que Eren esté sosteniendo a la nueva humanidad, al nuevo pueblo aldeano, pues bueno también ya le hemos platicado en el canal. Y el mensaje en torno a la importancia que le ha dado Isayama y la producción al simbolismo del bebé y esta unión, esta protección que existe, ya también vista con los cazadores, con la familia Brown y cómo cambian la ideología de Gabi, mostrándole que pues no importa que no existen los demonios, ni el Dianus, ni los de Marley y todo esto, pues ha sido como el mensaje central de la historia. De hecho el simbolismo con el cual se enseña el voto de renuncia a la batalla que da origen a las murallas que hace Carl Fritz, el monarca 145, es precisamente sosteniendo a un bebé durmiendo en calma, mientras este bebé le agarra el pulgar. Esto pues claramente para representar este voto de renuncia a la batalla y cómo los sucesores de Carl Fritz eran afectados por este voto, cómo el linaje de los reyes y cómo terminan siendo eliminados por Grisha. Este bebé contrasta con el que vimos recientemente, el cual es un bebé totalmente en la desesperación, que está llorando entre el final de la humanidad siendo aplastada por el retumbar de los colosales. Esto es importante porque como habíamos visto en la temporada final recientemente, el productor, el director, hizo que el opening sea metafórico, que no todo sea literal, y de hecho esta viñeta juega un poco con esa metáfora, con el bebé como símbolo, como representación de algo más. O sea, de verdad cada uno puede sacar muchas interpretaciones, pero estamos de acuerdo que es una imagen fuertísima y que tiene como propósito que quien la vea interprete o sienta algo distinto sin decir mucho. Entonces el bebé sí tiene un significado para qué se llama loco loco, como ya hemos enseñado y como él nos ha mostrado desde el 2018, como su viñeta final de Eres Libre. Este bebé en calma durmiendo en el hombro de un hombre diciéndole que es libre. El trágico y sin duda emocionante final de Eren llegando a su libertad con esta alucinación que parece ser una fusión entre el cielo y ese océano que representaba la libertad del mundo exterior, que pues claramente es un contraste con lo que está ocurriendo con los colosales y el retumbar de la destrucción, este alcanzar la libertad. Bueno, el personaje de Eren estaba destinado a terminar de esta manera, ya que el primer volumen fue el único que Hajime Isayama había planeado. Esta historia de Attack on Titan la venía cocinando en su mente desde el 2006 y la fue presentando hasta que en 2009 fue aprobada con la salida de la Besatsu Shonen Magazine en septiembre del 2009. Es así como planeando que Eren Jaeger terminase siendo devorado por el titán Santa Claus al final del primer volumen, Hajime Isayama había planteado esta historia y este universo de los titanes, teniendo como eje central al titán colosal de Bertolt Huber, que actualmente tiene Armin Arleth. Armin Arleth y el titán colosal son las figuras principales que Hajime Isayama había pensado junto con Eren en un inicio y son las cuales le van a dar cierre a esta grandísima obra. El final trágico de Eren era algo que Hajime Isayama ya había visualizado, como ya explicamos desde el principio, teniendo a su protagonista con un final trágico y triste. De hecho, hasta en el capítulo piloto, el capítulo cero, en el cual planteaba sus primeras ideas, Isayama nos contaba la historia de Murakumo, un joven que también terminaba falleciendo, pero pasaba el fuego a la siguiente generación, a un personaje que de hecho es muy similar a Gabby Brown. Esto claramente viene excelente con lo que está ocurriendo con Falco Grise y su titán volador, flaco volador, y bueno, el mandíbula que de alguna manera se combinó con el titán bestia de Sig y ha logrado manifestar estas habilidades como de animal para poder volar, como un fénix, que de hecho se ha complementado bastante bien con la producción de The Final Season. De hecho, la idea es que esta temporada final del anime terminase junto con el manga, y eso explicaría el por qué se hicieron tantos esfuerzos porque Estudio Mapa trajese esta The Final Season para estas fechas a pesar del COVID-19. De hecho, el hecho de que se ha hecho de esta manera la producción del anime un tanto cambiando a Wit Studio y demás, pues de hecho se justificaría con que estén buscando que el anime y el manga finalicen al mismo tiempo o en tiempos similares como aparentemente se va a lograr, ya que el rumor es que tanto el anime va a tener 16 episodios, lo cual sí lo situaría finalizando poquito después de la publicación del último volumen del manga. ¿Qué te parece? ¿Quién le hubiese dicho que tanto anime como manga finalizarían y estarían terminando al mismo tiempo? Es así como después de 11 años y algunos meses, Hajime Isayama publicó esta obra que de verdad se ganó a los corazones de muchísimos lectores y se colocó entre las primeras más vendidas de todo el mundo, de Japón. De verdad, lo que logró Hajime Isayama con su primera historia es algo inaudito, algo extraordinario y aunque se ha hablado que él ha hecho otros scripts, guiones, gráficos para otras historias, no se habla de nada en concreto, pero claramente Isayama tiene todo para ir publicando más cosas a futuro. De hecho, lo que él había enseñado en sus primeros años era un gusto por el cyberpunk, ya que habíamos visto esos diseños de Ors y de Heartbreak One, donde se tenía este estilo como cyberpunk, medio mecánico, medio futurista, todo lo contrario al estilo medieval que maneja en Attack on Titan, que bueno, ya hablaremos y ya tendremos como unas referencias de que posiblemente sus trabajos estén enfocados en ello. Y pues Isayama nos deja esas palabras que ha hecho lo posible con lo mejor con este último capítulo del manga, que de verdad, de solo imaginarlo cómo va a ser, también cabe la posibilidad de que dure 50 páginas, que sean unas cuantas páginas más, como fue el primer capítulo, que fueron casi 60. O sea, no es nada extraordinario, pero sí puede ser un poquito más ancho el tomo con más páginas, ya que se puede extender bastante, de verdad, el solo hecho de imaginar cómo va a ser este capítulo final, cómo va a estar presentado, todo lo que puede tener me estremece, y bueno, él nos dice que vamos a estar orgullosos de leerlo y estoy seguro que sí. Acompañado los tiempos de producción de Estudio Mapa y la salida de estos últimos 16 episodios, Shingeki no Kiyojin parece que de verdad nos va a cerrar a todos... El orto, no, no, perdón. Shingeki no Kiyojin va a cerrar tanto anime como manga al mismo tiempo. Si bien no se ha confirmado del todo esta lista de 16 episodios, la posibilidad es muy alta con los tiempos de adaptación, lo cual sin duda sería un gran final. Ya que se ha hablado de la coordinación con que Hajime Isayama estuvo trabajando también, metiendo un poco ahí en lo que sería el cierre del anime, ya que se habla de que llegaría hasta por ahí del manga 122 y que de ahí comenzarían ciertas cosas. Si bien aún no es nada confirmado, ya los tiempos parecen indicar que al menos se iban a finalizar al mismo tiempo. Increíble. Pero de momento, lo que ya está 100% confirmado es que el capítulo 139 cerraría esta gran historia, siendo la última vez que se publicaría un capítulo de Shingeki no Kiyojin desde ese 9 de septiembre del 2009, en el cual no hubo ninguna interrupción hasta que hubo lo del COVID, pero no hubo ninguna interrupción durante esos 11 años y medio casi, que van a ser ya casi 12 años ininterrumpidos, que Hajime Isayama nos llenó de alegría, emoción, tristeza, ansiedad, nervios, dolor, todo, con esta gran historia de los titanes de Eren, de las murallas del Shingeki no Kiyojin, el titán de ataque, y ha sido un honor para mí haberla comentado todos estos años. Ya iremos presentando los nuevos proyectos con el canal, pero bueno, ya tenemos fecha, 9 de abril del 2021 se publica el último capítulo y el último volumen va a publicarse el 9 de junio, si no fallo, del 2021, el volumen 34. Por lo tanto, a partir de ese capítulo 136, comienza la cuenta regresiva del volumen 34. El capítulo 136 sale ahorita en enero, el 137 sale en febrero, el 138 en marzo, y terminamos con el 139. La cuenta final comienza ahora.